buenas noches marujones venga venga vayan pasando que este es el momento me ha llevo un día hoy de pena de pena podríamos borrarlo del calendario pero digo venga vamos a comentar el debate de ayer las tentaciones he terminado y de verlo porque ayer me quedé dormida no lo terminé de ver pero ya ya lo he visto ya lo he visto qué ha pasado qué ha pasado bueno a ver vamos a cotillar un poco vamos a ser un poco crítico más si elena cosa con el de elena la de samuel bueno se ha operado la nariz mira ahí hay uno de vosotros un seguidor vuestro de vosotros me río mucho con él porque escribo mucho de la isla de las tentaciones y nos reímos yo creo que es mutuo nos reímos entre los dos demasiado y hemos comentado nariz de elena ayer lo estuvimos comentando los dos él me decía que parece que tiene aqua plaza en la nariz mira la han operado yo no sé si luego la chica quedará mejor o no pero ayer la debieron de poner como 50 capas de maquillaje para que no se la noten a cicatrices o moratones o lo que sea y qué mal qué mal no me gusta nada a ver esa chica tiene una nariz muy peculiar a mí me recordaba a maría valverde yo creo que la nariz es una cosa que no te tienes que tocar porque te transforma la cara pero es que se ha puesto de moda hoy voy a sacar mi vena maruja se ha puesto de moda operarse la nariz sandra ferry se operó hace unos meses a mí no me ha gustado para nada la nariz que la han dejado ella dice que es que todavía no está bien hecho el proceso no sé qué a mí no me ha gustado que diga a mí la chica tampoco me parecía fea como para operarse esa nariz y no rosana os acordéis de los que hizo el trío con álvaro también se ha operado la nariz está ahí en proceso de mirarse cómo le queda y todo esto no sé cómo la quedará bien 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 porque todavía no he visto del todo está ahí subiendo en plan día a uno día a dos días no sé qué todavía no le he visto muy bien y otra a ver a de gran hermano también se ha operado la nariz por favor se ha puesto de moda hacen un 4 por 15 o algo así porque todo el mundo yo de momento yo lo puedo decir que yo tengo una nariz muy grande pero bueno pues el caso que elena que yo me enrollo ya sabéis que yo me puedo a que cotillear y se me va el día elena la tienen hay imágenes y deditas vale la tienen ahí de reserva de esto de cuando están esperando el supuesto tentadora y a ver si se deciden a irse con ellos no bueno pues aparece sandera la otra que se debe esperar que aparecía samuel después de la noche de fuego artificial que tuvimos a correr del ping-pong fuego la otra con el tanga este de hilo hay rojo y todo pues se lleva un chasco cuando aparece sandera para decirla que samuel nos ve con ella que madre mía la han destrozado y va más cosas más cosas hoguera de mario y laura bueno bueno a ver están diciendo todo el rato en el programa que nada es lo que parece que veremos el final que mucho mucha expectativa no sé qué a ver a mí como me digan que mario y laura se van juntos a mí ya me han matado porque estos dos yo apostaría que esto no se van juntos apostaría el trocito que han puesto el pequeño trocito que han puesto salen los dos hay un poquitín cabreo bastante y laura le vuelve a decir a mario que no se haga el tonto que sabía perfectamente lo de álvaro no sé si será verdad o no pero sacan un trocito de la cita de de mario con valeria y mira a mí me decir lo que queráis pero estos chicos parecen unos enamorados me gusta la pareja que hacen me gusta valeria si a ver es muy chulo playa pero con valeria fíjate tú que me pegan bastante por cierto llevan al programa a carmen esa tentadora que se dio un beso con mario y luego ya hasta luego lucas pues la llevan al programa también a verla preguntan algunas cosillas esta chica es que me parece que quería ser como la más protagonista de toda la casa y se ha ido abajo no no ha cumplido sus expectativas dice que ella era más más así pero que no que llegó allí y al final pues que no entró en el juego como que se apagó que no era ella y que no por cierto suelta la cachonda digo cachonda porque a mí me hizo mucha gracia dice que al principio se llevaba fatal con javi que luego han ido haciendo amigas y que ahora que hablaban y se contaban de todo y fenomenal que por eso cuando tuvo la hoguera con claudia le dijeron por todo que vienes aquí que ya se puso así un poco en valentona y cabradita bueno pues que es que ya se llevaba fantásticamente con javi que javi le ha contado muchas penas a ver llámame loca o cegata pero javi no se iba con la gata esta rapera o como fuera cantante es que no me acuerdo su nombre por eso la estoy llamando así no elegía la otra en las citas a carmen a ver se habrán sentado desayunar junto o algo así cuando carmen tenía el día un poco cotillón y se sentaba ahí para cotillar un poco pero a mí la película está que ya cuenta yo es que yo creo que la sentaron ahí en la hoguera porque se había puesto más mona que la otra diría vamos a enseñar el vestido que llevas porque si no bueno pues el caso queda cuenta la chica y pues que ya se sentía atraída por mario pero que luego como el otro pues como que la rechazó porque ya pues que no que tampoco le gustaba nadie de la casa y eso no sé me ha parecido muy sosa muy de relleno pero es que encima nos ponen que van a sacar a un dentador misterioso y bueno en cuanto habla ya sabe aunque le ponen la voz así está rara en cuanto dice una palabra de estas así extrañas ya sabemos todos que vlad y vamos yo no tuve ninguna duda pero que ninguna duda no sentan a hablar y primera pregunta que le hace la psicóloga que me parece fantástico porque dijo que ana se sentía ahí como que se iba a liar con dana y que lo ha dicho que lo dijo lo dijo para que cristian espabilará y se diera cuenta que ana estaba ahí ya un poco cabradita con él ya no mientas no mientas que te tiraste un farol para ver si te llaman no tradición como que eres un súper tentador a mí no me gusta este tentador bueno es que de hecho es que no me gusta ningún tentador este año los chicos me han parecido fatales no me gusta ninguno así os lo digo entonces pues nada pues le llevan ahí hace un poco el tonto y para su casa no tampoco es una aparición estelar la que hace en hoguera de mar y de ui de mario de andreu y paola a ver todo empieza súper bien se van a agarrar ahí para darse un beso y todo pero luego la cosa se debe de cambiar y se ponen ahí un poco bordes porque en plan y tú que hiciste porque tú no sé que paola he apuntado la frase paola le dice te parezco una celosa enfermiza pues mira yo no sé lo que va a contestar andreu porque eso no lo he visto pero ya te digo yo que sí andreu no ha hecho nada chica pero si se ha portado mejor que nada si con cristina de la degrana lo único que hacía era cantar hacia otra cosa pobre si eres una celosa enfermiza y lo dice una que jajaja lo es que te cagas pero 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 con cristina no está nada bueno más cosas a ver la por cierto elena elena se mosquea un poquito con samu porque le han puesto el trozo este de que dijo que prefería jessica porque era arena un poco pesada ha dicho como que en plan como que hablaría con él como que no han hablado ya sabes para decírselo y luego la cita de hugo y tania unas imágenes así de la cita de ellos dos sale hugo diciendo cómo te voy a dejar a ti sola me dejó con lo baboso que ha sido y lo pesado que ha sido lo mejor que podría pasar a tania es salir sola sin ti porque no 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 yo creo que también ha salido fuera de la casa de la casa de la isla y ha dicho por favor este hombre que es esto lo más pesado que hay en el mundo y ha dicho hasta luego bueno más cosas más cosas así que me voy apuntando la hoguera de anna y cristian esta esta va a ser jugosa va a ser justo unas ganas de vivir está que no te digo nada que ha pasado que llegan y dice el otro me da dos besos y de ella que 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 te voy a dar yo 32 besos no te los ha ganado hasta luego empiezan a discutir ya y empieza que me han dicho que me cornea esté fuera de la casa y el otro son mentiras son mentiras y la otra todo sale luego a relucir así que verás tú que más de veros tú que llevan ahí a la invitada sorpresa a la que le puso los cuernos imagínate hoy y más cosas elena y carmen en el programa han contado que el babeo que había de cristian por maria de los ángeles que era increíble vale por cierto maria esto es otra cosa que os tengo que contar esto es gracias a la cuernis ya sabéis que la corriente de todo a ver maria de los ángeles y manuel el de la manita relajada el ex de lucía no ha sido muy inteligentes si querían que esta historia no se supiera vale bueno maria de los ángeles ha subido unas stories en instagram vale en un sitio súper chulo unas cabañas así bueno cabañas no es un globo de estos así como tienda de campaña con de plástico ahí con todas las vistas al aire y todo esto y manuel manita relajada ha subido lo mismo también en instagram entonces qué pasa que la cuernis lo ha visto tiqui tiqui tí y nos ha contado que se han liado bueno salió a ver no salen imágenes de ellos no pero qué pasa que sale los dos con unas poses muy sugerentes que esto seguro que es uno se ha hecho la otra foto yo lo he visto que se hayan sacado las fotos pero blanco y en botella ella muy sensual pues está ahí en la bañera en pelotas bueno con la espumita tapando en los pechotes el otro dado la vuelta con todo el culo al aire bueno en casos que manuel y y maria de los ángeles podríamos decir que ha habido carricoche así sin más como sabéis queda seguir a la cuerda y se lo vais a enterar de todo la cuerda es súper chulo bueno más cosas bueno ha ido a cantar abraham mateo bueno 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 a mí me encanta esta canción porque porque me recuerda ahora me vais a matar pero me recuerda un poco las canciones así del inicio de luis miguel no es una amistad me gusta mucho esta canción que canta como cambia este chico yo que le veía ahí cantando como la de los gorilas no no esa canción digo que era de esa quinta así y ahora es un niño enorme bueno pues este chico al final se va a hacer de oro vale bueno pues nos canta y la canción digo una por cien por fin nos han traído ahí un cantante así un poco bien no no esto es que hace empleo y se le ve a la lengua que lo hacen fatal y a ver pero es que a mirar la chuleta a ver si se me olvida algo más que contaros que ya sabéis que yo me apunto todo lo último que me queda carmen se pone a hablar en imágenes así de estas inéditas el carmen se pone a hablar con javi y le comenta lo que le ha dicho a claudia en las hogueras estas que tuvieron con las tentadoras con las chicas vale javi ahí pues un poco ahí pero tú crees que tú crees el peso vale pero llega jessica le dice mira si te vas con claudia en la hoguera final que sepas que toda españa se va a reír de ti a ver a ver vamos a ver vamos a ver lo que españa quiere o al menos yo lo que pienso que javi se vaya solo pero 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 no no por no no porque diga claudia esa puerta fatal no 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 sino que vete solo chico porque no hay ni dios que te vaya a aguantar sabes me ha parecido un poco lo de jessica así este no es christopher y fanny no 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 y christopher se fue con fan y de hecho creo que han vuelto otra vez han dicho hay que ver si subo el vídeo no nos dan las tres de la mañana si lo podéis ver en algún momento así que nada que mañana nos vemos de nuevo venga vamos a intentarlo vamos a intentar lo que está la semana un poco fastidia pero bueno vamos a intentarlo así que hasta luego